Están todos locos en el party La nena suelta y lo canta el que mandó Mari Y la mala buscando un Bulgari Esta noche todo se rompe, dale ponte Tú eres una usadora, siempre andas ready pa' el entrompe Me corrompes, y ese bikini Yo te enseño como es que se rompe, dale ponte Me tiene loco ese flow, quiero comerte el pompe Ya no hay compes, eres la más dura del barrio Sicaria, que no pide na', es una malvada Y le doy pa' llevar, bandida, le gusta fumar Se vive su vida y no le importa na', peligrosa Esa la acompaña, busca a sus amigas y va a desacatar Pide entrar, una juca, se pone pa' perrear Nadie la ha podido controlar Porque es así, diferente Bella, atrevida, en los puentes Y siempre es así, diferente No le importa que diga la gente Esta noche todo se rompe, dale ponte Tú eres una usadora, siempre andas ready pa' el entrompe Me corrompes, me corrompes Y ese bikini, yo te enseño como es que se rompe Mami ponte, me tiene loco ese flow, quiero comerte el pompe Ya no hay compes, eres la más dura del barrio Esta noche todo se descontrola, prende en rola pa' que mueva la cola Sale con los cueros o sale sola, hace poco se hizo la lola Está buscando que la rompa, la busco y la llevo pa' la conga Esta noche yo brindo la ronda, vamos a 120 encaballao en la onda Me aprieta como una anaconda, siempre andas activa Está pendiente que Mali prende la sativa Como tú si se vuelve adictiva Everything high, la baby está arriba Esta noche todo se rompe, dale ponte Tú eres una usadora y siempre andas ready pa' el entrompe Me corrompes, me corrompes Y ese bikini, que tú sabes bien como se rompe Mami ponte, me tiene loco ese flow, quiero comerte el pompe Ya no hay compes, eres la más dura del barrio Aunque soy el que te rompe, me ganaste el entrompe Y te hablo claro, no me olvido de tu nombre Dime cuándo y dónde, prendemos el desorden Y tú sabes que pa' ti te doy a la orden En la casa, en el hotel, en la sala, en el balcón Te conozco todas las posiciones En las que te voy a satisfacer, no hace falta habitación Esto es un amor de condones Ando re loco en el party Con una nota de party, fumando mari Recordando tu panty safari Esta noche todo se rompe, dale ponte Tú eres una usadora y siempre andas ready pa' el entrompe Me corrompes Y ese bikini, yo te enseño como es que se rompe Mami ponte Me tiene loco ese flow, quiero comerte el pompe Ya no hay compes Eres la más dura del barrio Dile, Luigi Kings Big Mandril MK El Problema El Problem Yaru Big Music Mr. Karma Mr. Eddie MK Records en la casa Tamo, tamo, tamo en la casa Luigi Kings Morro Ilugi El control Qu centimeters No hay compras Qu 71 Lo 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 Ante Alien Mat ですね Gracias por ver el video.